La veneración de la consagrada imagen del Cristo Negro de Esquipula sigue siendo una de las más icónicas en Guatemala, muestra del agradecimiento de los devotos por los milagros cumplidos, una tradición que subsiste a las décadas y que hace que los creyentes vean en esta imagen un protector de la vida espiritual. Al menos así lo venera Miriam Godínez de 63 años, quien todos los años consuma su amor al Cristo Negro con su visita a la iglesia de la Arquidiócesis de Santiago de Guatemala de la zona 3 capitalina. En mis peticiones pido confiar al Señor de Esquipulas que proteja a mi familia, en especial a mi hijo que está en otro país, que me lo proteja, dice Miriam. Que le denleña porque mi mamá nos enseñó a tenerle fe a él, a visitarlo en su basílica que está en Chiquimula y año con año pues mi mamá nos llevaba a visitarlo, entonces uno sigue con esa fe, le enseña esa fe a sus hijos, a sus miedos. De generación en generación inculcamos a nuestra familia la creencia en el Señor de Esquipulas, añadió la devota. Como ya es tradición, cada 15 de enero en toda Guatemala se venera la imagen del Cristo Negro de Esquipulas, especialmente en su basílica ubicada en el departamento de Chiquimula. La festividad es un atractivo turístico para los visitantes de los países centroamericanos, además los católicos de distintas regiones en México, quienes llegan en peregrinación a nuestro país. De la adorada imagen del Señor de Esquipulas existen réplicas en México y en El Salvador, y la peregrinación tiene no menos de 400 años de tradición. El día de la celebración en la basílica de Esquipulas se observan largas filas de peligreses que desean ver al Cristo Negro. Algunos católicos realizan su recorrido de rodillas, como penitencia u ofrenda. Además, se colocan velas a los pies de la imagen, mientras en algunas parroquias se realiza un cortejo procesional con la milagrosa imagen. Para desear de mi informo, Noe Pérez.